Cerca de 200 graduados se reunieron en las instalaciones del Estadio de Fútbol de la Universidad del Magdalena para dar inicio al torneo Antorcha Unimagdalena. El crecimiento y acogida que ha tenido este espacio de interacción deportivo permitió que en esta ocasión Antorcha Unimagdalena trajera a sus graduados diferentes disciplinas deportivas como ping pong, atletismo y softball además de las tradicionales como el fútbol y el básquetbol. Genera integración entre la comunidad universitaria, volver a nuestra alma mater, volver a sentirnos en el campus, volver a disfrutar de sus escenarios deportivos en este caso. Nos permite otra vez volver a los escenarios que la Universidad de Magdalena nos incluye, nos hace ver importante de que aunque ya hayamos terminado nuestro ciclo educativo, todavía hacemos parte de este grandioso universidad. Que tengan esa interacción con todos los servicios, toda la oferta que se ofrece aquí al interior de la Universidad de Magdalena y que sus egresados sean sus representantes en la sociedad. Cerca del 15% de los integrantes de estos más de 350 trabajan aquí en la Universidad y el 85% restante, el que conforman los equipos, son gradados externos que es a ellos a quienes queremos llegar. Con una inversión cercana a los 247 millones de pesos, Unimagdalena se preparó para presentar a sus profesionales titulados un escenario que cumpliera con los estándares de calidad en la iluminación, gradería y terreno de juego. Beneficien a la comunidad universitaria en general, como son sus estudiantes, los egresados, los docentes y el personal administrativo, a la comunidad en general de la ciudad de Santa Marta. Todas nuestras disciplinas deportivas siempre están a disposición para que todo aquel que quiere practicarlo y que ha hecho parte de la comunidad universitaria pueda venir, pueda conocerlo. El deporte es también esa posibilidad de que nos unamos y abramos espacio también a la inclusión y a la igualdad en términos de la práctica del deporte, pero también de la importancia de las mujeres en el caso del fútbol. Con la implementación de estas estrategias, la Universidad del Magdalena continúa consolidándose como una casa de estudios superiores, socialmente responsable.